bienvenidos a un nuevo tip para profes en esta ocasión os quiero enseñar cómo traducir las lecciones porque cuando estamos en otro idioma lamentablemente muchas de las lecciones que encontramos en minecraft education las encontramos en inglés irlas traduciendo todo el rato es muy tedioso entonces os voy a enseñar una manera de hacerlo automáticamente para que podáis usar cualquiera de las lecciones en vuestras clases además esto lo podemos hacer desde hace bastantes versiones por lo que no os preocupéis si estáis jugando en una versión anterior del juego antes de entrar vemos que el menú está todo en español por lo que las lecciones que no se traduzcan automáticamente nos van a salir en el idioma en el que estén creadas le voy a dar a jugar y dentro de la biblioteca vamos por ejemplo a los desafíos de construcción y le voy a dar al primero pero vamos que esto lo podemos hacer en cualquiera de los mundos a los que juguemos una vez dentro vamos a tener tres cosas que necesitamos traducir los npcs los carteles y los libros con los carteles es súper fácil lo único que tenemos que hacer es acercarnos y cuando pulsamos sobre ellos vemos el texto pero sin pulsar sobre ellos si en el teclado le damos a la y automáticamente se nos abre el lector inmersivo desde el que usando este botón de aquí podemos traducirlo al idioma que queramos vamos a traducirlo a español de españa todo el documento y revisamos aquí que nos marque bien todo el documento y ya tenemos aquí las instrucciones del cartel más o menos traducidas os aviso de que por lo menos al español la traducción es bastante buena eso para cualquier tipo de cartel de cualquier tamaño si estuviésemos jugando en modo táctil al pulsar sobre ellos aquí en el ladito nos aparecería el lector inmersivo para abrirlo con los npcs cuando les pulsamos ya tienen incorporado el botón del lector inmersivo y haciendo lo mismo podemos traducir el mensaje que nos estén dando lo que no vamos a poder traducir son los enlaces o los botones que tengan aquí debajo pero bueno eso una vez que accedan podemos decirles a los alumnos que no les hagan caso o que no visiten esas webs sino otras que les tengamos preparadas y para los libros creo que aquí no tenemos ninguno así que lo voy a hacer aquí para que lo veáis pero con los libros sucede lo mismo si tuviésemos un libro ya escrito y cerrado en inglés cuando lo abrimos a la derecha tenemos también el lector inmersivo que nos va a traducir cada una de las páginas y su contenido al idioma que le indiquemos aquí por supuesto y todo esto también lo vamos a poder usar para adaptar esos mundos a nuestros alumnos que a lo mejor tengan dificultades visuales o que necesiten una ayuda para entender mejor las palabras que les cueste entender y eso es todo lo que os quería enseñar hoy espero que lo podáis poner pronto en práctica y que os haya servido el vídeo